Mi vida comenzó a cambiar el día que te conocí Tenía poco que perder y la cosa sigue así Yo con mis ojos en la raya y mi pelo me lese Pensé aún son mis niños, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, mi mamá recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh, oh ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Enamoré, me nananamoré Lo vi solito y me lancé, me nananamoré Me nananamo, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta su sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos, mira qué ojitos bonitos Me encantan sus cachetitos, me quedo otro ratito Contigo mira el infinito, no lo tienes que dudar Solamente te lo digo, por si quieres intentarlo Digo qué estoy diciendo, vayámonos conociendo Es lo que estoy proponiendo, oh, oh, oh Nos vamos entusiasmando, esto está resultando Qué bien lo estamos pasando, oh, oh, oh Enamoré, me nananamoré Lo vi solito y me lancé, me nananamoré Me nananamo, mira qué cosa bonita Qué boca más redondita, me gusta su sonrisita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé, bailé y me enamoré Nos enamoramos, mira qué ojitos bonitos Me encantan sus cachetitos, me quedo otro ratito Ya no me importa nada Ni día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto causo heridas Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo No amiento tanto y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Hoy pensamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a veces despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus olas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Para que mi sello se quede contigo Pasito, pasito Y en la mañana la otra a mi me reclama Y me dice que me amas Que me perdonen si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Y con dos me estoy volviendo loco Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tu andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tu andas, baila pa' mi Vente conmigo Hoy solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Todo ese cuerpo que tu tienes Me vuelve loco Y mas cuando bailas pa' mi Esa mirada provoca Y tu loca Te mende los labios Cuando suena el beat Oye, mami, vamos con mis amigos Tengo la copa del party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay a tsunami Baby, así es lo que me gusta You know, you know, you like a want to fresco Yo me llamo Rey Voy a coger provecho You know you like a want to fresco Yo me llamo Rey Y voy a coger provecho Vente conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Vente conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Hoy solo conmigo Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes solo y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, dame el beso que tiene ahí Oye, baby, no seas malo No me dejes con las ganas No se escucha en la calle, que ya no me quieres Prendí, dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre estás tu manera Yo te quiero aunque no quiera Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz me abre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tiendes cuando tú te mueves Ese movimiento siempre me entretene Sabes manipularme bien con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy a sentir y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No parezco la tosa, mala propaganda Papá que te digo, no te come y no lo digo No hay interés en lo que no sea tosido Y con tu loca estoy atrás de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme de juego Sola, creo De a tus amigas hasta luego No dos explicaciones o de repente Y tu mente es malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo, eso yo lo sé Mamá, no pela, disco, rapa, pam, pam Baila que no te disco, pam, 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 pam Porque tú eras lo que yo soñé No bailamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey Girl, it's getting harder, I can take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you Hey, we want I need you Come on I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo mundo fumando pura y tomando trago Que relajo El vagón trabaja doble, soporte en la pila Todo mundo quiere una cubana, puente en pila Con tu party que siga como sea, como que, como tú quieras Me miraré atrás No, ya no No puedo respirar Tu amor, baby, tu amor I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey But it's getting harder, I can take much more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey I need you Hey, we want I need you Come on I need you I need you I need you No, 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 no But it's getting harder, I can take much more I need you I need you I need you I need you Oh, baby Come on I need you I need you I need you, I need you, I need you, I need you My strategies don't line up I'm just asking for your trust Living in a world of fiction With only one mention When you over gave me all of my attention But your parents wanna give you to a man that isn't for you I can't take it, I just want you to myself I just wanna be the Hulk to protect you I just wanna be Superman cause our love is universal If I was Batman Knights alone you won't be scared I will protect you Call my name out in a second I'll be there Could be Spider-Man to get the chance and kiss you Siempre se adores calos y es puesto en tu balcón And if someone ever asked me who's your favorite superhero Tell them that it is me Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato Y no hacemos otro rato Y no hacemos otro rato Y no hacemos otro rato And when she's feeling hot she comes to me Y feliz en los cuatro And when people say don't matter in me Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te vas 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 Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato No quieres saber nada de mí Dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al que fue no se la voy a perdonar Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Cómo en la cama nos matábamos Sé que te pasa pensando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que nos desvecíamos Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Diciendo que no sabiendo que entre sábana tú te entregaba a mí Solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas semblaban No decías nada, ya no Dialogando con el dinero No quiero interrupciones Desde la prioridad Tú pasas la lista de opciones Ese con la colombiana que se va Mañana la cubana llega a París Háblale el ruso que baje los kilos de oro Que llevo en la tarde a Brasil Solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas semblaban No decías nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Por más que me niegues a mí No podrás escaparte Si yo era tu luz, tú mi sombra Y me seguías a todas partes Nos lograron separar Tú no quisiste escuchar Fue más importante que dijo la gente Que a dónde podíamos llegar En el mundo de mí están hablando Hiciendo mil cosas Que me ven por aquí, que me ven por allá Pues mi vida es famosa Tú me conoces de años atrás Sabes cómo es la cosa Tú sabes que yo soy real Te lo digo una vez Ay, sé que nuestro amor es periódico de ayer Que ni tú lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Si te vas de pari y me escuchas a mí Siempre te pregunto por mí, baby Dime qué se siente ser el fantasma Que te atormenta a ti Dime qué pasó, mami, todo iba normal Te hablaron de mí, te dejaste llevar Tu cuerpo me estaba empezando a amar Por culpa de la gente ahora te toca olvidar Yo sé que eres infeliz Pero te vas a mintiendo Fingiendo que eres feliz Mami, yo no lo entiendo Ahora te pone a llorar También te pone a sufrir Mientras yo te ponía a viajar Yo linda te hacía lucir Que solo yo he podido llevarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas semblaban No decía nada, nada, no, no Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo sí me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Gris, Jedi Ozuna, Jeff, Alvin, Arca Dímelo Jeffro, Kaunain Cover Ahora dice, dice Kaunain La chito por ti Cover Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no haya testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo ella me dice que la busca Que está sola, que no hay tiempo Pero haciéndolo se demora Y si le fallo que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo te la vacila Es que no he visto otra baby De otra liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se teniza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Si se teniza la piel Cuando entramos en calor Uh, 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 uh Yeah Uh, uh, uh Oh, 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 oh Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el mental Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Baby, estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bambam Sabe que ese baby está buscando de mi bambam Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acorde si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Vermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, despacito, vamos solo en una playa mexicana Despacito, vamos solo en una playa mexicana Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Soy yo el que no para de amarte Súper confiar Soy yo el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día que te vi Soy yo el que se la vi soñando Que también se estás enamorando De mi Si estás super confiar Si estás super confiar Soy yo el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día que te vi Soy yo el que se la vi soñando Que también te estás enamorando De mi Escucha algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el día y la repita otra vez Para bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y el día y la repita otra vez Para bailar contigo otra vez Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Yo sé que el día que te vi Soy yo El que se la vive soñando Que también te estás enamorando De mí Ya llamo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey Y lo bailo conmigo Y lo bailo conmigo Baby, tú me tienes loco loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Báile conmigo Solo conmigo Hey Y si no estamos enamorados No, 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 no Hey Hace tiempo que no te veía Te buscaba pero no te conseguía Au, au, au Recuerdo cuando sonreír te hacía Y hoy te sé gritar mi nombre cuando duro me pedías Au, au, au Al fin te tengo de frente Revivamos hoy Cada deceno de esos días Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más de ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es hacer tu ser Y quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es hacer tu ser Paso el tiempo y me paso pensando De cuando me enamoré de ti Y quiero que vuelvas a mi lado Quisiera que vuelvas a mí Llévame contigo al paraíso Quiero bañarme en tu río Botarme en tu suspiro Reflejarme en tus latidos Venga, ven que te voy a regalar Un pasaje en primera clase Pa' que viaje conmigo Conmigo no, no, no hay un castigo Si tú quieres que te siga yo te sigo Si tú quieres yo te sigo Tú sabes que yo no me quito Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es hacer tu ser Ok, uh Me escucho con los rositas Como ese labio te queda Su fama sigue por dentro Pero caliente por fuera Me encanta todo lo que tiene Somos como alma gemela Yacuzzi lleno de vela Escuchando a Paquidela Dime dónde estás Que si tú quieres mami voy Te digo la verdad Te digo que soy Quieres que le metas lento como yo Bájate como un chisi Y baje tu bella chisi baby Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que ayer Y quiero amarte más que ayer Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es hacer tu ser Quiero sentirme dentro de tu piel Y quiero amarte más que alguien Hablando claro quiero recorrer Todo de ti es hacer tu ser Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba O me está la soltera y la que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la invité, bailemos La noche está para un reggaeton lento Esos que no se bailan hace tiempo Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era inmediable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte No me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Luego que subes a Instagram No te importa lo que dirán, baby Con la foto que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta Esta noche Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Teníamos diferente camino Son cosas del destino No soy adivino mi amor Creí que era sangre y vino Que éramos compatibles Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos bien Puedo ver más allá Enfrentar la realidad Que fue la que estuvo bien Y como no soy de coriza Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa no sé con quién Dime si te trata bien Al principio Todo fue tan bonito Recuerdo el primer besito Y aunque te necesito Nunca te he escrito Porque sé cómo eres Juras que tienes poderes Que puedes hacer lo que quieres Y cuando te encuentres solita Y me llame y no esté Dime qué vas a hacer A qué brazos vas a correr Si era yo el que abrigaba El frío en tu piel Si era yo el que te besaba Esos labios jugosos Con sabor a miel A miel A miel A miel Todavía tengo pregunta Y no tengo respuesta De ninguna de ellas Ninguna Anoche se fue con una estrella Y mi deseo fue Que tu vida sea bella Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Fuiste amor a primera vista Y ahora te pasa no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Y ahora te pasa no sé con quién Dime si te trata bien No sé si tiene ya alguien Que te trate bien Que te saque sonrisa Y te lo haga bien Que en tus momentos débiles Sea tu susto Y en que seas una nena Porque tú no eres cualquiera Ay mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos caminos Y ya ni te esté Ay mera Yo sé que chocamos Y quisiera Que nunca hubiesen peleas Siempre discutimos Partimos caminos Y ya ni te esté Teníamos diferente camino Son cosas del destino No soy adivino mi amor Crec que era sangre y vino Que éramos compatibles Pero ese fue mi error Y ahora que abro los ojos bien Puedo ver más allá Enfrentar la realidad Que fue la que estuvo bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Fuiste amor a primera vista Y ahora te pasa no sé con quién Dime si te trata bien Y como no soy egoísta Te deseo que te vaya bien Te vaya bien Fuiste amor a primera vista Ahora te pasa no sé con quién Dime si te trata bien Canaín Lachito por ti Dímelo Grex La melodía R justa Lp Los arca estudios COVID J Quiles Egoísta Te pone una trampa Primero se deja querer Te levanta el cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena A veces mala Pregunta bien Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Te esperas que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Te esperas que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Anuncian a su nombre Y el día lo esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es algo que trama Te tiene dormido Haciéndote en la cama Lo que se propone Ya lo consigue Quiere enamorar Si no se decide Puede bajar el cielo No hay quien lo obligue Caíste y es difícil Que tú la olvides Esa es su venganza Cuando se gana su confianza Intenta pero su corazón no danza Te engaño y uno pierde la esperanza No Esa es su venganza Cuando se gana su confianza Intenta pero su corazón no danza Te engaño y uno pierde la esperanza No Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Te esperas que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Falsas ilusiones Te esperas que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdonen Se acostumbró a que la perdonen Le dice la rompe corazones Le dice la rompe corazones Falsas ilusiones Te esperas que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdonen El movimiento en tu cintura es mágico Como quisiera yo tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas entender no es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esas culpas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Un alga en los que me delatan Báilame y con esa boca Bésame y con ese cuerpo Arrópame con tus manos Siénteme Báilame y con un bracito Mójame y con tu cintura Gozaré con el senso y me atrápame Sube la gana tú bailándose, luciéndome Imaginar que nuestro cuerpo está sintiéndose Al mismo de la música Jugando y conociéndose Bailando y fusionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Y esa curva que me mata, mata Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame y con esa boca Bésame y con ese cuerpo Arrópame, con tus manos siénteme Báilame y con un besito Mójame y con tu cintura Gozaré y con ese swing Atrápame, nena Báilame y con tu cintura Báilame y con un besito Mójame y con tu cintura Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encargas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Que tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Y yo pongo el reggaetón pero cool Va a pasar la cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Yo me imagino en la playa contigo Y un cielo azul El sol arena, disfruta nena Tú te has vuelto loco Vale la pena contigo nena Que hay algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que yo hice mal Te pusieron en contra de mí Al jefe no se le hago perdonar Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Si me ha visto se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos ¿A qué te pasa negando? Todo lo que tú y yo hacíamos Queda tu mente grabado Todas las veces que no te decíamos Ahora me paso pensando Cómo tú puedes vivir así Siento que no sabiendo que estresaban a tú Te entregábame Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temaban No decía nada, no, no, no Yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sales de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes a Instagram No importa lo que digan te Me estoy como en la foto Que tú sabes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Te quiero ver Para resolver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto Se supone Que en el pasado fue Si me acuerdo Como lo hacía Como en la cama Nos matábamos Te pone una trampa Primero se deja querer Te levasta al cielo Y luego te deja caer Y deja una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien Le dicen el rompecorazones Falsas ilusiones Después de secar que con el tiempo Se acostumbró a que lo perdonen I was broken and not lonely You can't just treat someone like that Now I'm better off, me only Ya no te quiero ver nunca más No quieres saber nada de mí Y dime qué fue lo que hice mal Te pusieron en contra de mí A qué fue no se lo va a perdonar Ahora dice que no me conoce Y no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoce No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Vamos en la cama nos matábamos Sé que te pasas negando Sé que te pasas negando todo lo que tú y yo hacíamos Queda en tu mente grabado todas las veces que nos desvestíamos Ahora me paso pensando Ahora me paso pensando cómo tú puedes vivir así Dijiendo que no sabiendo quién te sábana tú te entregabas a mí Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, ya no Sé que nuestro amor es periódico de ayer Que tú no lo quieres leer Que ni por la calle tú me quieres ver Sabes de par y me excusas a mí Si no te preguntan por mi baby Dime qué se siente Soy el fantasma que te atormenta a ti Solo yo he podido llegarle Tu cuerpo sabe elevarse Y cuando tus piernas temblaban No decían nada, ya no Dice que no me conoces No, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Vamos en la cama nos matábamos Ahora dice que no me conoces No, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Y si me acuerdo como lo hacíamos Como en la cama nos matábamos No, 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 no hitså No, 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 no innovation Lo hace luego de que en el pasado fue Su figura, ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café, que bien se ve Me notiza su cintura, cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esa pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras? Las que no cambian sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo De esos que no se bailan hace tiempo Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que asesiné Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que ya en el amor cuando es real Esto vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no Me regreso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, 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 así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo que ir conmigo Yo no quiero hacerte el ringo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pides, solo sigue en mi voz Y dale el tiempo Mami, al tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Y dale el tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Me regreso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me regreso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así Como te gusta, baby Baby, no Me regreso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me regreso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te gusta, baby Tú me abriste las heridas Que yo daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien me habla del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Ay, 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 ay Miki y Aaron Marx Ay, ay, ay Esta idea recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo sola Mejor me quedo sola Y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo en esa foto De locura De locura De hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo Que levante la mano, por favor ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien puede hablar del dolor Si alguien puede hablar del amor Te lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo Tuve que escalar Todo el nevado del ruiz Saltar las murallas de Cartagena Solo por ti, mi nena Al cruzar aduana Hasta tuve que mentir Pero no te niego Valió la pena Que sí valió la pena Pa' robarte un beso En el muelle de San Juan Como un ladrón Que a medianoche Todo arriesga sin pensar Aún miro la foto Que tengo en el Instagram Tu primera noche en Puerto Rico No la vas a olvidar No la vas a olvidar Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón He venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, no Que va directo a mi corazón Oh, no Que va directo a mi corazón Quiero solo tu beso En la comida Bendecida Tu controla toda la movida La octava maravilla Nadie la saca de la silla Llega a la disco En lo que me abrí Yo sé que tú Eres así La maldad del mundo Lo supe cuando te vi Ya lo entendí Es en mi Yo estoy aquí Tú quieres la luna Yo la busco por ti Ay, que me has hecho Que hasta perdí la razón He venido a confesarte Lo rico que se siente amarte Ay, que me has hecho Que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Que va directo a mi corazón Oh, no Mi corazón Oh, no Va directo a mi corazón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video